El barrio Almafuerte, Villa Palito, corazón que late en La Matanza, provincia de Buenos Aires, habla a continuación nuestra presidenta, la de los más de 40 millones de argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. ¡Muchas gracias! La verdad que, señor intendente de La Matanza, compañero, compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires, hermanos y hermanas de La Matanza, yo quiero decirles que si hay un lugar donde lo siento que él está presente, es precisamente aquí, estas palabras, estas palabras que él pronunciaba... ...el 7 de enero... de un 2004, cuando bajó del helicóptero en medio de todo esto que era un descampado, casi un basural. Recién cuando me hablaba el oído Fernando, me decía que Alberto Malestrini cuando Néstor le decía lo del agua, que iban a llorarle agua a la gente, decía Néstor, no les mientas, que ya les dijeron muchas veces que le van a tener agua, nadie le creía. ¿Cómo podían creerle a un político, a un presidente inclusive, si durante décadas esta Villa Palito, que nació en 1957, sí, 1957, parece casi una metáfora del país, que le tocó gobernar, no era diferente el resto del país a esta Villa Palito, tal vez con distintos perfiles, pero era una Argentina abandonada, una Argentina en donde nadie creía en nada ni en nadie, es más, muchos habían dejado de creer hasta en ellos mismos. no les puede pasar nada peor a un pueblo que no creer en sus fuerzas, en su vida, bajar paraguas, que te están diciendo que me quiere ver. siempre con coño en el pueblo, siempre, siempre. y me acordaba, y me acordaba, cuando recién hablaba, porque yo era senadora de la pelea del Congreso, cuando decidimos tomar nuevamente agua y energía, porque la empresa extranjera a la que se le había entregado la concesión de aguas y cloacas para la capital federal y el Gran Buenos Aires, no ejecutaba ninguna obra, por eso él decía, tiremos los caños y después pidamos autorización, un irreverente, siempre fue un irreverente, pero un irreverente con los poderosos, no con los débiles. aquí, 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 en la Argentina estábamos acostumbrados a presidentes fuertes con los débiles y débiles con los poderosos.